¡A gozar! Hoy vamos todos a gozar con alegría en el corazón Conmigo todos a cantar al ritmo de este redentor Felicidades, felicidades, que bien la pases Y vamos a bailar Y mueve la caberita y mueve también los pies Y date una vueltecita, olvídate del estrés Mete a la cinturita y síguela sin parar Que no te parten la vida, amor y felicidad Hoy vamos todos a gozar con alegría en el corazón Conmigo todos a cantar al ritmo de este redentor Felicidades, felicidades, que bien la pases Y vamos a bailar Y mueve la caberita y mueve también los pies Y date una vueltecita, olvídate del estrés Mete a la cinturita y síguela sin parar Que no te parten la vida, amor y felicidad